¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fallagor y bienvenido a Saira Zumba Eleven 2! ¡Bienvenido chicos hasta grandísima Saira! Y vamos a continuar, mamamaboa Cuidado porque si bien estamos en plena Academia Alius Y la verdad que no sé a dónde estoy yendo Solo sé que estoy pegándome un montón de patch Bueno, un montón, ha habido solo 21 Pero me da la sensación que vamos a pegarnos bastantes patchangas antes de llegar Al sitio donde tenemos que llegar Pero de momento, ¡avanzamos! Y vemos a ver qué cona pasa Let's go, vámonos Por aquí Vale A ver, yo entiendo que tiene que ser por... Mierda Mierda, otra patchanga Vale, estoy perdido, no te lo voy a negar Estoy perdido, pero da igual Los piñoles molones Mete el primer gol, venga, va Eh, rebasamos ¿Rebasas? ¡Ujo! Frost es Jesucrist Va a hacer vaselina y va a marcar gol, eh ¡Vaselina, Frost! ¡Vaselina! ¡Y qué golazo lo ha dejado, Frost! Esto no es un espectáculo Es un espectáculo este pibe, de verdad Es impresionante Mira, mira, mira cómo celebra el gol Cómo celebra el gol, Maboa Así es el puto fútbol del puto Raimon, chicos No hay más Vale, a ver un momento Eh, ¿puedo activar esto? No responde Fuck Parece que necesitamos algo para pasar por aquí No me digas Aquí un cofre ¡Cómo sabía! ¡Madre! ¡Pulsar ardiente! ¡Joder! Por fin, chicos Lo estaba buscando desde hace millones de años ¡Coño! ¿Por aquí? Para arriba A ver, por aquí ¿Qué es esto? ¡Tarjeta nivel 1! Vale Vale Creo que lo acabo de comprender, Maffelas Lo acabo de puto comprender Vámonos La seguridad ha sido activada Venga, tira para arriba, Fogalor A ver, te paso Y llega al laboratorio principal ¿Dónde puedo abrir aquí? Hola, buenas Hola, buenas Dame la tarjeta nivel ¡Doooo! ¡No! ¡La muleto bronce! Esto es lo que no quería, la verdad No quería encontrarlo Pero bueno Me han obligado, chicos Es lo que hay Por aquí arriba, supongo Venga, vamos Para, pa, para, pa, pam Los piñones molones Dios mío, otra vez Joder No me lo puto, creo Vamos Pero que robas Que robas Pero que robas Segada, por favor Roba, ¿no? Vamos, Shawn Va a hacer otra vaselina Y es que va a marcar Y es que va a marcar Porque, claro Se acaba de encontrar consigo mismo, chicos ¿Cómo no va a marcar gol? ¡Así es el fútbol del Raimon! ¡Así es el fútbol del Raimon! Alguien Me hubiese encantado Que alguien hubiese hecho las estadísticas De con quién marco más goles, la verdad Hubiese molado, ¿eh? Con quién robo más Con quién paro más Bueno, paro más Bueno, paro más Y con quién hago más goles Y asistencia La verdad que eso hubiese molado Y eso se la apoya, ¿eh? Aún estáis a tiempos De poder veros toda la serie, amigos Antes de que acabe esta maravilla O quizá para el Inazuma 3, ¿no? Que, por cierto No sé si hacerlo después de este juego O esperar a que... Al Mundial de Fútbol Para hacerlo junto al Mundial de Fútbol ¡Ojo! Ideaza, ¿no? Ahora que no sé La verdad es que no sé cómo hacerlo, honestamente Otra puta pachanga A ver Los hasta de cuero Madre, chaval Estos tíos son increíbles Venga Me voy a hacer ventiscaterna Espero que me pueda curar, ¿eh? Honestamente espero poder curarme Siempre hago la misma jugada Y siempre marco gol O sea, no hay más Ahora lo para, tío ¿Qué más? No No lo para, chicos No lo para Vámonos Seguid así Seguid así Porque el fútbol del Raimon es así, joder ¡Vamos! A ver Necesito Necesito cositas, honestamente Entrar aquí, quizás Sí Calla ahí arriba Has conseguido la carta de pachanga lanza Puta mierda esto ¿Qué coño es esto? Pipip Ah, pipip Giro, 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 giro Giro, 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 giro ¿Y aquí qué? A ver, dame la mierda esta, ¿no? Tiene que serlo Su Tarjeta a nivel Chuo Tuo Tuo La verdad que no sé por qué digo chu Porque Es Mewtwo La verdad que todo el mundo dice Mewtwo cuando debería ser Mewtwo O decir Chu No, dos Tu No, no sé Estoy diciendo la verdad Fala que están diciendo Cállate la puta boca Déjame en paz Que tengo Un gol que marcar Mira cómo espero el último momento Para después Tirar la vaselina de mi puta vida Vámonos Vámonos Vaselinón, chicos Mira, 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 esto que se hay ahora comido más Work Qué trallazo Qué trallazo Pero qué trallazo Se ha ido a 5 kilómetros por hora No me jodas Has ganado You You Win You Win Vámonos Abre por aquí, por favor Vámonos Por arriba, my boys Por aquí Estoy mirando un poco todo, ¿no? ¡Guau! Gran sala, ¿no? Qué bonita, ¿no? La arquitectura de la sala, la verdad Pero me la suda A ver Uy, aquí en la derecha hay algo, ¿eh? ¡Ah! Tiro, tiro Por aquí arriba Por aquí arriba Ahora por la derecha Entramos a esta habitación Donde espero que haya algún cofre Aunque sea Parece que hay un cofre con El bloqueo doble ¿Y tú qué? Bienvenidos Podéis mirar cuando queráis No, la verdad es que no me apetece comprar nada Compañero Lo siento, no me gustan los robots Prefiero los seres humanos de carne y hueso Con lo que tú no vas a salir en tu puta vida ¿Te imaginas? Me lo haré así Los Malapata Los Malapata, chicos Toma ¿Se da un hijo? Qué lento, ¿no? Espera, espera Mira qué pasa, mira qué pasa Esto es un increíble testarazo Que se va a comer ¡Pum! Golazo de gol, ¿no? Golazo de gol, vamos ¡Qué golazo de gol! Con ese cabetón de Real Safari Que me lleva a mí el jude ¿Cómo no va a marcar gol el Raimon? Vámonos No quiero comprar nada Vale, pues ahora entiendo que por la izquierda ahora, ¿no? Para conseguir la... La... Bueno, la mierda esa, ¿no? Quiero creer, ¿no? Otra mierda de estas, tío ¿Otro combate contra quién? Los grumetes sopaquetes Me cago en la cona Los grumetes sopaquetes, chicos Un boleón Un boleón ¡Pum! Lo de Sao Fro No tiene sentido No tiene sentido ¿Cómo marca gol entre las piernas, chicos? ¡Qué golazo los Raimon! O sea, me encantaría, chicos Que un equipo de fútbol En pleno rollo Aguara contra el Real Madrid Yo que sé, la final de la Champions ¿No? Por ejemplo Que se van a en grumetes sopaquetes, chicos Esto es verdad, ¿eh? Y aquí anda la final de la Champions La decimoquinta del Madrid Podría ser realidad A no ser que el grumetes sopaquetes Que el gran grumetes sopaquetes Pueda marcar antes que el Real Madrid Y conseguir la Champions ¿No? Los malapata ¿Qué estoy diciendo, chicos? Estoy te pareando la verdad Vámonos ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero estos quiénes son los malapata, tío? ¿Os habéis dado cuenta de qué son? ¿Os habéis dado cuenta de que tienen peinado De los 1800? Literalmente Uy, casi robo, ¿eh? Esto es una segada de gratis Contra Fowler Buen Pokémon Confusión Tipo psíquico, mira Pero, hijo Victor Blade, hijo Fola, nunca hagas la mano celestial No sirve para nada Cállate la puta La mano celestial Vale para todo, chicos Vale para todo Pero, Fola ¿Por qué no utilizas las manos infinitas? De verdad, no lo entiendo Que te calle la boca Utiliza la mano celestial Para no gastar los puntos Utilizo la mano celestial Para no gastar puntos Porque pienso que voy a necesitar Más golpes Más tiros, ¿vale? Joder, Fola Eres malísimo, tío Es que no te das cuenta, joder De verdad Es que FolaGor es malísimo Que no lo hago porque sea malo, coño Lo hago por el bien de la vida Para no gastar PT Joder Cuando pierdo un partido Y tenga que repetirlo en la historia Me avisáis, ¿vale? De momento De momento eso no ha ocurrido Así que Y parece que no va a ocurrir Así que estamos bien Así es el fútbol del Raimon, compañero Muy bien Me mola Por la izquierda Hemos dicho, ¿no? Supongo que será Vaya Vaya, gracias Me encanta que por la izquierda No haya absolutamente nada Pero ahora Aquí sí Venga Me dan la tarjeta A lo mejor no es por mal, ¿no? No sé Digo yo No sé si voy bien Mal o regular, la verdad Viva Patrullando Patrullando ¡Oh! Vale Los puntos de pasión 19.000 tengo, chicos De locos No quiero pachanga Entramos por aquí Es por aquí 100%, ¿eh? Sí No se abre Va, tío Yo digo que no la cargamos Si la echamos abajo, tío No, no Hague ruido No se encontrarán ¿Puedes oírme, Mark? Voy a abrir la puerta Si mi heridas son correctas Al otro lado está la sala del cristal ¿La sala del cristal? Joder, tío Nos vamos a poner hasta el culo Sí Contiene la fuente de poder De la Academia Elusense Donde empezó todo Lo entenderéis todo En cuanto la veáis Voy a abrirla ya Vamos Entra en el laboratorio Donde empezó todo Contigo empezó todo Cristal ¿Y ahí qué hay? ¿Cómo puedes subir arriba? No tengo ni idea, ¿eh? Los malapata otra vez Qué pesados, tío Toma Me roban el balón Y me roban el balón Chicos, de verdad Toma Saun Pero Saun Saun, pilla Ay, ay, ay Que casi la caga el Mark Qué pasada Tú eres tonto Que te vas Es tontísimo, ¿eh? Cuidado que se puede venir No, no Que se puto viene Espérate Mano celestial Macho vaselina, ¿eh? Si no llega a hacer hermano celestial Se la come con papas, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Se la come con patatas fritas, loquete Te lo digo yo Va a subir de nivel, ¿eh? Venga Vaselina, chicos Vaselina, chicos Se la come Un escándalo Qué trayazo Qué trayazo, mamá Boa Qué fucking trayazo No puedo avanzar por aquí ¿En serio? Vale Seguramente tenga que entrar, ¿no? Venga, pan ¿Hay partido aquí o qué? Cámara piedra, Alius Mark Mira eso Hostia, el cristal es enorme Pensaba que era pequeñito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué piedra tan enorme Y esa luz rosa Ay, pero qué cucada ¿Pero cómo qué cucada? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No la toques! Sue, ¿qué te pasa? Eh, que ha... Esa piedra era como si me llamara ¿Qué es esto? El seo de los anillos A esto me refería cuando me dijo Que esta es la fuente del poder De la Academia Helios Entradora Sí, esa piedra proporciona energía A toda la base Impactó en la tierra hace 5 años Se le llamó Piedra Helios ¿Cómo? ¿Piedra Helios? Si no recuerdo mal Los extraterrestres que atacaron El Instituto of Raimon Mencionaron algo de una piedra Eso es lo que otorga A los jugadores de la Academia Helios Su fuerza Ese resplandor es igual Que el de ese colgante Que querían que llevara A aquel chico secuestrado Por la roya de la Academia Redux Los jugadores de la Academia Helios Usan la energía de esta piedra Para recargarse ¿Para recargarse? Eso también lo mencionaron Los del Epsilon Decían que se habían quedado Sin fuerzas Entonces Si cortamos el flujo De energía de la piedra Eso es Podréis debilitar A los jugadores del Genesis Debe de haber Debe de haber algún lugar De un En algún lugar Por tu lugar Unidad de control Que administre La distribución De energía de la piedra Vale, Marek Vamos a encontrar Esa unidad Y destruirla ¿Destruirla? Pero ¿Eso no sería Vandalismo o algo así? Es posible Pero yo no es que Siga mucho las reglas ¡Esperad! Uh Han reactivado la seguridad ¿Cómo es posible? ¿Cómo que la han reactivado? Bip, 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 bip ¿Qué ha sido eso? ¿Decíais algo? ¡No! Entonces ¿De dónde viene ese sonido? Hostia ¿Te imaginas que de repente Dicen Se acabó el fútbol Se acabó una pistola Y me dicen Game over Se acabó Se acabó Fin Fin de la historia Se acabó todo Pero no Estos robots van a decir Joder, tío Vamos a echar Un partido de fútbol ¡Vamos! Perdón, chicos ¡Ah! ¿Qué son esos trastos? Bip, 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 bip Robots, son de verdad Se llaman los robots guardias En la paratoria de los mensajeros de las estrellas Suscríbete con Twitch Prime Al canal de Folagor Libes Es lo mejor del mundo Sujetos no identificados Ese era yo en lengua Predicado Sujeto No identificado, la verdad Procedimiento a su eliminación Mediante el fútbol Robots, guardias, eliminación Mediante el fútbol Mirad, son 11 ¿Quieren que juguemos contra ellos? ¿Jugar contra robots? ¡Pues suena divertido! Me encanta, chicos Soy fan Soy fan de Inazuma ¡Oh, Mar! Es que no tiene otra cosa en la cabeza ¡Sí, pelo! Derrotar, derrotar ¿Me oyes, Mark? Esto no formaba parte del plan Pero tendréis que derrotar a esos robots Si queréis cortar la energía Pues nos pondremos a ello Vamos a prepararnos Y después le daremos una buena A estos robots Prepárate para enfrentarte a ¿Robots? Parece ser que sí, amigos Se puede venir el partido Ya verás tú No puedo esperar a ver Las técnicas de los robots No puedo Y los nombres, por favor Los nombres Los nombres de los robots Los necesito ¡Vale, amigos! Vamos a dejarlo por aquí Espero que os hagamos otro vídeo Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más ¡Venga, chicos! ¡Adiós!